José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Los promovemos y propiciamos desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal porque reconocemos los aportes de las parteras indígenas, no solamente para México, sino para el mundo. Aprovecho la oportunidad en un recinto universitario, que es donde se crea y se recrea el conocimiento. Muchos piensan que las parteras solo cachan a los niños o solo los reciben, es algo más profundo. Las parteras nos acompañan desde antes del embarazo, en el embarazo, por supuesto que en el parto y en el puerperio, pero no solamente a la mamá, sino también al niño o niña que va a nacer, a la familia, dando sus sabios consejos, sus sabias orientaciones, su compañía, incluso en muchas ocasiones su palabra de esperanza, cuando la situación se pone difícil por los lugares en los que viven las mujeres que van a partir con ellas. No se olviden que todavía las parteras indígenas permanecen en las comunidades, en los municipios, con dificultades de acceso. Entonces esas dificultades de acceso se traducen en dificultades para llegar a las unidades de salud, encontrar el auxilio que requieren cuando ahí no se puede resolver el caso. Pero no solo eso, y esto es lo que se ha obviado, las parteras indígenas tienen un conocimiento profundo de la medicina tradicional indígena, esa de los pueblos originarios, donde así como es muy famosa ahora la pastilla del segundo día en el Sistema Nacional de Salud, bueno ya se conocían esas hierbas que procuran el embarazo o pueden detener un embarazo, y ya tienen ese conocimiento. Pero algo más profundo, la calidad de la leche, la cantidad de la leche. Y ellas conocen qué tipo de alimentos, qué tipo de plantas pueden propiciar esta calidad y esta cantidad de leche. Pero no solo eso. Ustedes y los que escuchen esta entrevista se van a quedar maravillados, estoy seguro, que muchos de ellos no lo van a creer. Mire, cualquier obstetra, el mejor calificado del mundo. Si alguien de ustedes que estamos acá, o yo por ejemplo, le dijera, oiga señor doctor, yo solamente quiero tener un hijo en mi familia, pero quiero que sea niña, ¿usted me puede ayudar? Entonces él les va a decir que no, que eso es un destino divino, que eso es un destino de Dios, que es un destino de la naturaleza. Pues las parteras indígenas todavía saben cómo. Ellas saben cómo desafortunadamente ese conocimiento queda en las más ancianas. No se ha podido propiciar la enseñanza franca de la partería tradicional indígena. Se ha deformado hacia la partería profesional, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tenemos que ser capaces de convivir, eso sí, parteras profesionales, parteras técnicas y parteras tradicionales indígenas. Pero cada quien con su conocimiento. Y sí compartir en un campo intercultural. Sí, así como lo oyen. Existen remedios, existe conocimiento profundo para que en el primer embarazo o en el segundo embarazo sea niño o sea niña. Reitero, todavía en las parteras más ancianas. Es el asunto que traemos ahorita, un promedio nacional de 65 años de edad y más en las parteras indígenas. ¿Por qué se están muriendo? ¿Por qué? Porque no se están reproduciendo. ¿Por qué? Porque no es costeable ser parteras en esas condiciones. ¿Por qué? Porque todos lo orientamos hacia los hospitales y a los centros de salud. Tenemos que ser capaces de que el parto salga de los hospitales. Las mujeres que van a parir no están enfermas de nada. Algunas se complican, hay que reconocerlo. Por eso es que tiene que existir un sistema nacional firme, seguro, de calidad y de agilidad para atenderlas en ese momento. Pero los partos normales tienen que salir de los hospitales ya. Es un reclamo de las mujeres y es un reclamo de algunas de los profesionalistas del sector de salud. Con esto se desocupan, oígalo bien, el 80% del sobreocupo de los hospitales casi inmediatamente. Porque son la mitad de los servicios que atiende el Sistema Nacional de Salud, salvo el Seguro Social, que es el 70%, son partos. Así como lo oyen. O sea, la mitad, el Seguro Social es el que tiene más partos. Nosotros mismos nos sorprendimos con estos resultados de las estadísticas. ¿Por qué? Tal vez sea porque en el Seguro Social están afiliados toda la gente trabajadora. Están entonces en una edad productiva y reproductiva. Lo mismo sucede con los hospitales privados. El 70% más de sus servicios son partos, atención de partos. Otro asunto que traemos y que tenemos que ser capaces por conciencia, por dignidad, por respeto, tenemos que ser capaces de detener las cesáreas. En este momento en México, uno de cada dos niños nacen por cesárea. Eso no es correcto, eso no es correcto. Los grandes estudiosos, científicos, constatan y enseñan que no debe pasar más allá del 10% de los partos que se resuelvan por cesárea. Entonces, ¿esto qué pasó? Cuando se medicalizó la atención del parto, cuando se llevó al hospital, terminamos en eso. Eso es otro elemento que perdimos con el exceso de medicalización, del cientificismo, es el amamantamiento. Si en este momento andamos alrededor, andábamos hasta esos dos años en 15% nacional. O sea, solamente 15 de cada 100 mujeres amamantaban y no más de 6 meses, desafortunadamente, cuando está recomendado que por lo menos hasta los dos años. Bueno, estos elementos que les digo y por eso me siento muy contento de estar compartiendo este encuentro en enriquecimiento mutuo entre personal de salud y parteras. Ustedes revisen, por favor, tendrán tiempo de hacerlo. Si quieren hacer un trabajo periodístico más profundo en beneficio de la sociedad, revisen, por favor, la guía de práctica clínica de parto normal. Y ahí se van a encontrar que todos los procedimientos, todos, óiganlo bien, es práctica común todavía en las parteras. Ellas no rasuran el cubis de las mujeres. Eso se llama tricotomía. Entonces, nos ahorraríamos dos rasquillos diarios en promedio por cada mujer. Si paren 2.200.000 mujeres al año en este país, nomás multiplíquenlo por cuánto se ahorra. Ellas no cortan, ellas no hacen episiotomía, no caben en su... Ellas esperan pacientemente que el niño vaya descendiendo. Ellas dan una saca alrededor. Si acaso, untan aceite con sus dedos alrededor de donde está la vulva, es el canal por donde va a salir, ya específicamente el canal de la vagina. Eso es lo que hacen. Pero, ¿cuál es la gracia entonces? Y este es el otro gran aporte que abandonamos de los hospitales. La gracia, el aporte está en que los partos son verticales. Y los niños, lo descubrió Newton, las manzanas se caen solas. Los niños descienden solas con su propio peso. Van descendiendo poco a poco, dándoles tiempo. Las acompañan, no las aceleran en el pujo. No les meten medicamentos para que aumente la fuerza. No la necesitan. Simplemente ellas saben que no hay que cansarlas. Es como un deportista de alto rendimiento que se va administrando en sus fuerzas para llegar a la meta. Así saben ellas, porque tienen ese don de sentir. Porque la enorme mayoría de las parteras ya tuvieron hijos. Estos son los grandes aportes que les digo que tienen. El cordón umbilical, ¿saben qué dice ahora la guía? Dice, hay que hacer un corte tardío. ¿Saben qué dicen las parteras? Hay que hacer un corte hasta que deje de latir. Hasta que deje de latir es sangre, es vida, es nutrición, es calor. Que le lucen de todos lados. Así sobre todo a la mamá. Incluso en algunas casas, en forma interesada. Preguntábamos, oiga, cuando a un niño le nace muy deprimido, moradito, cuando se impulsa para respirar, dice, como todavía está conectado en la placenta, recibimos la placenta y la levantamos en alto. O la ponemos en una parangana o una tina de agua tibia. Entonces sigue fluyendo la vida, sigue fluyendo la sangre. Esto es lo que hemos cerrado las puertas de nuestro corazón, de nuestros ojos, al ver un avance científico. No niego el avance científico, de hecho, quiero compartirles. Soy médico, egresado de una facultad de medicina autónoma de Coahuila. Pero tampoco no podemos cerrar los ojos ante tanta evidencia, ante tanta experiencia. No podemos deber desperdiciar por lo menos 4 mil años de evidencias contra no menos de 150 años que tiene el modelo científico médico. Y casi todos los científicos que se mueven no tienen más, no tienen más de eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero modelo? Este de 4 mil años, este que despreciamos, este de los pueblos originarios de México, que aquí se vive y se revive cotidianamente. Desafortunadamente, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar, se les discrimina. No se escuchan. No se propician encuentros de diálogo como estos que estamos propiciando por acá. Es mucho lo que podemos compartir. Es mucho lo que tenemos que aprender. Tenemos que ser humildes para hacerlo. Gracias. Doctora, ¿y qué van a consistir los trabajos que se van a llevar acá a donde? Muy buena pregunta. Esencialmente son dos momentos. Y en esos dos momentos se camina. O sea, se va por el derrotero. ¿Cuáles son estos dos momentos? Ellas van a expresar, las parteras, mujeres indígenas parteras, van a expresar cómo atienden su parte, cómo atienden el embarazo. No es un examen de evaluación. Una de las reglas del encuentro de enriquecimiento mutuo no es un curso de capacitación. Es un encuentro de enriquecimiento mutuo. Ellas expresan cómo lo atienden. Los otros, los del modelo alopático, los del modelo científico o personal de salud en general, médicos, enfermeras, parteras profesionales, enfermeras, parteras, tienen que escuchar. Y luego después, en otro momento, los médicos, el sistema de salud presenta cómo atender su parte. Y cada quien ve ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por eso es muy necesario fijar las reglas desde el principio. No se vale descalificar porque no es una evaluación. O sea, es decir, aunque me parece extraordinariamente raro, por ejemplo, ¿qué les llama la atención que atienden en el suelo? Y que ahí se ve infectar. Se infectan más en los hospitales, se lo digo categóricamente, porque soy médico. Entonces, es lo que les llama la atención. ¿Qué les llama la atención a las parteras? Porque los expresan que en los partos, en los hospitales hay mucha sangre. Porque les decimos, a ver, ¿qué ve ahí? Y dicen, veo mucha sangre, veo muchas órdenes, veo muchos gritos. ¿Sí? Vean que la mujer está acostada y con eso se dificulta todo este asunto. Entonces, el encuentro es, cada quien expresa como tiene su forma tradicional de atender del parto y luego ahí se trata de llegar a un acuerdo con lo mejor de cada quien en beneficio de la mamá y de sus hijos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.